Y también un saludo a mi esposa que se encuentra aquí en esta sesión su letra y que siempre ha estado aquí al pendiente de todos estos actos y apoyo sobre todo a temas vulnerables y temas de las mujeres. Muchas gracias. Adelante. 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 El siguiente punto dentro de la orden del día es el punto número 3 relativo a la disculpa pública recaída dentro del expediente 22 de agotar 14A de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Muy bien, muchas gracias. Gracias, presidente municipal de Ciudad de Guanajuato, integrantes del Honorable Ayuntamiento de Ciudad de Guanajuato, representantes de los modelos de comunicación y ciudadanía general. Esta mañana me dirijo a ustedes para reafirmar mi compromiso con la justicia respecto a los derechos humanos y a la libertad de expresión. Comparto con ustedes que el próximo, el pasado mes de septiembre del año puso seguridad nueve años de la gran violencia de la playlist Carla Yaren Silva Guerrero, quien fue víctima de la liberación gubernamental por su trabajo informativo, el cual llevaba dentro de un medio de comunicación local, enfrentando con ello una violación a su derecho de libertad de expresión, consagrado en la institución política de los Estados Unidos y lindicarios. Hoy, en mi calidad de presidente municipal de Victoria, hago propia la recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y ofrezco una disculpa pública a Carla Yaren Silva Guerrero por los actos de violencia cometidos a su persona y por vulnerar y coactar su libertad de expresión. En mi calidad de presidente municipal, ratifico mi compromiso de que estos hechos no deben repetirse en este gobierno que me honro presidir, ni en ningún gobierno presente y futuro decidido. Pues la libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestra democracia y el derecho de todos los profesionales, de la comunicación y el periodismo. Un servidor y los funcionarios principales del ciudadano de la Victoria, tenemos claro que a través de la diversidad de opiniones y del ejercicio responsable de esta libertad, como se debe constituir una sociedad más plural, justa y transparente. Por tanto, es nuestro deber como servidores públicos promover y proteger este derecho en todo momento, tal como lo marquen los artículos sexto y séptimo constitucionales y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que incluye periodistas, revistas, radio, televisión y medios digitales. Rechazo, iléctricamente, cualquier acto de violencia contra los periodistas, ya que entendemos que su trabajo es fundamental para fortalecer la democracia, respeto y transparencia. Y aprovecho esta oportunidad para exhortar a todos los servidores públicos, a respetar y garantizar el derecho de la libertad de expresión de todos los comunicadores y comunicadores. Debemos crear un entorno seguro y propio para que los periodistas puedan ejercer su labor de informar a la sociedad sin temor a represalias o actos de violencia. Reafirmo el compromiso de la Administración Municipal 2021-2024 de no tolerar ni permitir este tipo de actos en nuestro gobierno. Juntos, debemos trabajar impensablemente para constituir un silao de la victoria donde la libertad de expresión sea respetada y protegida en todos los ámbitos. Agradezco a la periodista Carla Yanet Silva Guerrero, su asistencia, estar aquí. Sé que es difícil estar aquí, Carlita, porque tal vez te recuerda momentos muy dolorosos de tu vida, pero te agradezco a título personal, a nombre del Ayuntamiento, y a nombre de todos los servidores que trabajamos aquí en este municipio de Silao de la Victoria, mi más grande reconocimiento por estar aquí en Brasil. Lo recuerda y cuenta con nosotros siempre tú y la prensa de todo el silao y de todo el corazón. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente. El siguiente punto dentro de la orden de día corresponde al punto número 4, relativo a la transición de la sesión. Muy bien, un abriendo asuntos generales, y siento que esta fue una sesión solemne para tocar, única y exclusivamente un punto citado en la orden de día, en la calidad de presidente municipal, siendo las 10.153 minutos, del día 30 de junio de este 2023, se declara clausurada esta cuarta sesión solemne del municipio. Enhorabuena, que pasen muy buenos días todos y todas.